A quien vuelvo a agradecer que estén con nosotros. Me imagino que luego de la exposición habrá oportunidad para algunas preguntas donde se pueden aclarar muchas cosas que quizá cuesta decir de una vez en un solo momento. No creo que quede todo claro. Lo importante también es que se abra la posibilidad de seguir discutiendo, de seguir pensando en qué sería esta crítica del capitalismo. Gracias a todos por haber venido. Sobre la crítica del capitalismo tal como fue planteada en la crítica del valor. De la corriente internacional. De la crítica del capitalismo. El tema será la crisis del capitalismo y los movimientos anticapitalistas y su perspectiva. De un lado, es mucho más fácil hablar de esto que hace 20 años. En los años 80, se proclamaba que el capitalismo ha ganado definitivamente la parte de la historia. En los años 80, se proclamaba por todas partes que el capitalismo había ganado el partido de la historia. La fin de la Unión Soviética fue considerada como la fin de toda posibilidad de una sociedad no capitalista. Entonces, era evidente que las fuerzas burguesas querían aprovechar su triunfos. Pero incluso los que eran de una izquierda no-stalinista fueron armonizados en este momento. El punto parecía entonces, ¿cómo arreglar el capitalismo? Como si el único choix era entre un neoliberalismo completamente sauvaje y un poco de regulación social y de justicia social. Como si la única alternativa fuera aquella entre un neoliberalismo salvaje y un poco de regulación social. Y en el mismo tiempo, a la derecha como a la derecha, pensaban que el capitalismo podía ser eterno. Tanto en la izquierda como a la izquierda parecía que el capitalismo era eterno. Para la izquierda, esto evidentemente era algo malo, pero sin embargo, la eternidad, el capitalismo era casi un dato de fe. Entonces, después del año 2000, la historia volvió a moverse. Y de un lado, la crisis económica significó una vuelta y volvió a la escena. Y de un lado, el sueño de una propiedad capitalista creó poco. El país de la periférie del mundo capitalista, como el que se llamaba el terreno, no conseguía realmente atraparse el retardo. Los países del tercer mundo... Los países del tercer mundo... Los países del tercer mundo... Y de un lado, no alcanzaron a... A completar el retardo, incluso en aplicando todas las recetas del capitalismo. A superar su retraso, pese a todas las recetas del capitalismo. Y también, en los ex países sociales, no había la construcción de un nuevo reyam capitalista, pero solo un grande reyam de la mafia. En los ex países socialistas, no hubo un gran reyam capitalista, sino un cambio de un reyam de la mafia. Pero, después del año 2000, la crisis ha empezado a golpear incluso los antiguos países capitalistas. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se tiene la impresión de que todo va mal. La mayoría de la población vive peor que sus padres. Y se piensa que este peor está, digamos, dentro de un horizonte de una mejora. Y así, nada funciona. El desempleo aumenta, así como la pobreza. Entonces, en 2008, hubo una gran crisis financiera. El 2008 fue el año de una crisis financiera. Que había creado una gran esponja en demostrando que todo el mundo, en verdad, se atendía de una catástrofe. Que creó un miedo de que el mundo se dirigía hacia la catástrofe. Entonces, nada ha sido arreglado desde después de... Y solo se ha puesto un cero a la derecha del endeudamiento. Entonces, se sanó la crisis de la deuda con más deuda. Es como si se tratara de sanar el problema de la garganta con... La garganta, cuando se réveille la mañana, después de la entrevue. Ah, como una resaca. Se tratara de arreglar una resaca con whisky. Entonces, la crisis de la valor había, desde el principio, afirmado que el capitalismo estaba entrado a partir de las années 70 en una crisis final. Una crisis final, no es un asunto de un día, sino que es un proceso de decadencia irreversible. Durante mucho tiempo, esta crisis fue considerada no creíble, dada la prosperidad de los años 90. Pero desde hace 15 años, han habido pruebas empiricas. De la otra parte, hemos visto el retorno de movimientos sociales anticapitalistas. O que pretenden ser anticapitalistas o que critican ciertos aspectos del nacimiento anticapitalista. Entonces, hemos visto el nacimiento del movimiento anticapitalista o antiglobalización en los países asiáticos. No, 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 en los años 2000. Ahora, en los años 2000. Ah, en Ciet�, por cierto. En los años 2000. Y entonces, hemos visto movimientos como los indignados en España, el Occupy Wall Street, y ha habido el triunfo electoral de una cierta izquierda radical en países europeos. Y entonces, algunas estrategias de la izquierda radicales creen un gran frente unificado contra el capitalismo. Y también añadimos lo que se conoce como la Primavera Árabe. Entonces, frente a este optimismo, es necesario hacer unas consideraciones críticas más radicales. Y entonces, me gustaría distinguir, al menos, entre una crítica del mercado financiero, una crítica del neoliberalismo, del neoliberalismo, y una verdadera crítica del capitalismo. Porque, muy frecuentemente, lo que hoy se conoce como crítica anticapitalista, No es, en realidad, más que una crítica de ciertos excesos del capitalismo. Y, en realidad, lo que se propone, en este caso, es volver hacia atrás, hacia un estado anterior del desarrollo del capitalismo. Que, por lo menos, en Europa, se considera como más humano, más equilibrado. Entonces, una buena parte de lo que se llama hoy anticapitalismo. Por ejemplo, en Francia, hay un partido que se llama Nuevo Partido Anticapitalista. Y, en Francia, que tiene alrededor del 5% de los votos, que tiene cerca del 5% de los votos. En realidad, es un partido socialdemócrata. Que sueña con volver a recetas keynesianas. Y al estado providón. Al estado protector. En relación a esto, quisiera decir por qué es necesario ir más allá en la crítica teórica y práctica del capitalismo. Lo que ha tenido mucha repercusión es, actualmente, la protesta contra los bancos. Sí, contra la especulación financiera y, por ejemplo, un movimiento como Occupy Wall Street y Indignados y sus indignados y sus filiales al rededor del mundo que se oponen al capitalismo financiero. Sí, pero en realidad, en realidad, ellos se ataquen al aspecto más superficial. Bien sûr, las bancas y los especuladores no son pas de figuras muy simpáticas. En la cual los especuladores y los financieros son figuras no simpáticas. Pero sería un error y sería superficial atribuirlos a ellos todo el error, toda la culpa. Entonces, es una crítica moralista. Como si el problema residiera en la avidez, en la codicia de ciertas personas. La crítica unilatérale de las finanzas no ve ningún problema en el trabajo, en el dinero, en las mercancías, en el Estado, etc. Y ellos quisieran dar caza a un grupo de parásitos para luego comenzar con un capitalismo un poco más sano. Para entonces volver o comenzar con un capitalismo más sano. Entonces, de un lado, esto no tiene nada de anticapitalista, sino que más bien lo que pretenden es reequilibrar el capitalismo. Es un movimiento potencialmente peligroso. Porque personaliza el funcionamiento del capitalismo. Bidón atribuye toda la falta a de grupos bien definidos como los especuladores. Y atribuye toda la falla, toda la culpa a grupos bien específicos de especuladores. Entonces, aquí se riesga de estar muy cerca del anticapitalismo de derecha. Porque, por ejemplo, los anticapitalistas de entreguerras gustaban de polémizar contra los especuladores financieros. Y que identificaban lo que llamaban el capitalismo internacional judío. Entonces, incluso hoy, las tonalidades antisémites no faltan en el movimiento antimondialista y antispéculación. En los movimientos contra la globalización, nos faltan tonos antijudíos, antisémíticos. Pero este análisis también es erróneo teóricamente. Porque el desempleo y la miseria no es una consecuencia de la especulación. Pero la especulación es la consecuencia del hecho de que el capitalismo no funciona más desde hace algunos decenios. Si, más bien estos fenómenos, el desempleo y la miseria, son consecuencias de que el capitalismo desde hace algunos decenios ya no está funcionando mal. El crédito es la simulación de una ganancia que ya no existe en la realidad. Entonces, en las últimas 40 años, el volumen financiero, desde hace 40 años, el volumen del mercado financiero se ha multiplicado por 10. Tandis que la producción, digamos, real, ha sido multiplicada por 2 en el mundo entier. Mientras que la producción, diríamos, real, en realidad solo se ha duplicado. Entonces, eso quiere decir que la gran mayoría de todo este dinero que existe sous forma de acciones o de valores inmobiliarias, la gran mayoría del capital financiero que... ...de valores inmobiliarias, de acciones... ...en la forma de capital inmobiliario... ...en la verdad no resta sobre nada. ...no descansa sobre nada. ...el es, entonces, también muy ilusorio decir que hay que remetre este dinero en la producción real para crear, por ejemplo, des postes de trabajo. Sería ilusorio decir que este capital se puede poner para la producción real, como, por ejemplo, se vería reflejado en el aumento de puestos de trabajo. Este análisis hecho por la antiglobalización altermondialista en realidad es ingenuo. Y, malgrés la retorica radical ocasional... ...y, pese a su retorica radicale ocasional... ...el subestima grandemente la corte de la crisis del capitalismo. ...subestima la dimensión de la crisis del capitalismo. La especulación no es la causa, sino el síntoma de una crisis más profunda. No es ni posible ni deseable volver hacia un capitalismo más sano, entre comillas. Entonces, la especulación y la respuesta a un manque de rentabilidad del capitalismo mismo. La... perdón... ...el aumento de la especulación es... ...es la consecuencia de una falta de rentabilidad... ...del sistema mismo, que ha de causas mucho más profundas. ...en el sistema mismo, que... ...esta crisis tiene causas mucho más profundas. Y, donc, para decirlo en una sola frase... ...para decirlo en una sola frase... ...como Marx l'a demostré, ...il n'y a que el trabajo vivant, ...el trabajo en el acto de su ejecución, ...que crea la valor. Como lo dijo Marx, solamente el trabajo vivo... ...está la base de la creación de valor. Pero, al mismo tiempo, cada capital intenta utilizar la mayor cantidad de tecnología posible. Y, entonces, hay una tendencia a disminuir el uso del trabajo vivo. De modo que hay una tendencia a disminuir el uso del trabajo vivo. Y, entonces, hay una contradicción de base que existe desde hace más de doscientos años. Y, durante mucho tiempo, fue la aumentación global de la producción. ...a pudo compensar la parte... la... ...diminuir el trabajo en cada mercancía. A partir de los años 70 con la revolución microelectrónica, la tecnología ha reemplazado el trabajo vivo en proporciones tales que ningún mecanismo de compensación ha podido funcionar. Hay entonces una disminución del valor producido por el trabajo y quiere decir que hay una disminución también de la ganancia por el capital. Porque la verdadera ganancia proviene solamente del hecho de que alguien trabaje más de lo que es necesario para ganar su salario. Y entonces si el profit diminue, el crédito ha creado ganancias artificiales. La especulación no es una degeneración del capitalismo. Pero al contrario, es como una especie de becquillo, becquillo o machín. Sino que en cambio es una, sí, una muleta. Que ha permitido al capitalismo vivir al delá de lo que debería ser su muerte por extinción. Que le ha permitido vivir más tiempo que correspondía a su tiempo dictable existencial. Y entonces la especulación es lo que Marx llama el capital ficticio. Y entonces, hay muchos análisis, incluso dentro del movimiento antiglobalización, que piensan que el capitalismo es una especie de conspiración. Como si un grupo de capitalistas, especialmente rapazes y antimorales, había organizado una conspiración en corrompando los hombres políticos. Como si hubieran organizado una conspiración junto con los políticos. Para cazar el Estado social y la política keynesiana y el Estado de la Préguerra. Una conspiración para cazar a la economía keynesiana y el Estado de bienestar. El Estado protector. Bien sûr, evidentemente, hubo una influencia de las economías liberales en la política. Pero no se puede explicar el mundo a partir de conspiraciones y de acciones de los poderosos. Hay fenómenos estructurales que, en realidad, los poderosos no hacen más que ejecutar. Es por eso que una política simplemente antiliberal no es suficiente. Lo que hoy se llama anticapitalismo, en realidad, muchas veces no es más que antiliberalismo. Que solamente proponen volver a hacer una política con un rol fuerte del Estado. Que, por eso, que gastan mucho para crear un posto de trabajo. Y que distribuyen los beneficios sociales a favor de la clase popular. No hay duda, eso sería efectivamente mejor que el régimen neoliberal. Desde luego, está mejor que un régimen neoliberal. Es seguro que, en Chile, hubo una política socialdemócrata como la que hubo en Chile con Allende era mejor que un capitalismo salvaje. Pero, incluso en este caso, nos mantenemos en una perspectiva capitalista. Y, por eso, todas las propuestas que, hoy, nos hacen en Europa, por ejemplo, la asociación ATT&CK. O la revue Le Monde Diplomatique. O la revista Le Monde Diplomatique. Y todos los pensadores o altermondialistas, de genre Naomi Klein, Ignacio Ramonet y sus... Reste, conmigo, efectivamente, la voluntad de tener un capitalismo más humano. De un lado, podemos preguntarnos si el capitalismo, incluso cuando funcionaba bien en los años 60, era efectivamente así bonito que eso. Entonces, cabe preguntarse si el capitalismo funcionó bien en los años 60 o no. Bien, bien sûr. En Europa, había un trabajo garantizado. Desde luego, en Europa, existe trabajo garantizado. Y una pension garantizada. L'Etat pagó de misos populares a las clases populares. El Estado le pagó habitaciones populares a las clases populares. Pero este es precisamente el mundo en contra del cual en 68 se revelaban los estudiantes. Pero más allá de la cuestión de si esto es deseable, el procedimiento de que esto parece rigurosamente imposible. En realidad es rigurosamente imposible. Creo que posición le atribuyes tú a la economía informal o al trabajo informal, no a quienes informalmente venden un producto manufacturado en una fábrica, sino un trabajador o una persona que fabrica él mismo un producto y sale a la calle a combatir con la policía, la estructura urbana para poder venderlo. El trabajo informal, evidentemente, puede hacer vivir más mal que bien a los individuos. Pero toda forma de comercio no crea de valor. El comercio pequeño o grande, informal o formal, no hace más que hacer circular las mercancías ya existentes. Entonces, a nivel global, el comercio informal no agrega nada al valor. Y entonces, eso significa que incluso el comercio informal no puede hacer vivir el sistema capitalista. Es decir, una forma de distribución de la valor no es más que una distribución del valor que debe ser creada en otra parte. Por eso que de la pequeña autoproducción, para aquello de que la pequeña autoproducción, el mismo discurso, evidentemente, esto puede estar bien para la persona que lo practica. Esto incluso en una sociedad post-capitalista puede estar muy bien. Como producción de valor de uso. Pero dentro de una economía capitalista, Toda la autoproducción está dentro de una economía capitalista actualmente. La autoproducción está muy por debajo del nivel de producción. La autoproducción necesita mucho más tiempo para hacer una cosa que, por ejemplo, en la gran industria. La autoproducción demanda una cantidad muy elevada de tiempo en relación a la gran industria. Pero no se va a tener éxito vendiéndola a un precio mucho más elevado que los de la economía industrial. Si hay una camisa que viene de China y que se vende a 10 pesos, no vas a encontrar mucha gente que esté dispuesta a pagar demasiado más por una camisa que te demandó una hora de trabajo. Y en este caso, en este caso, trabajaste una hora entera por 10 pesos. D'accord, esto puede ser mejor que morir de hambre. Pero, evidentemente, no puede ser una alternativa social. Pero esto no es una alternativa social. Es una forma de auto-exploitación gigantesca. Es una forma de auto-exploitación enorme. Este es un ejemplo interesante. Este demuestra que la explotación no siempre necesita un jefe. Incluso si no eres un asalariado. Y si no trabajas para un patrón. Tú puedes ser tan miserable. Pero tú eres exploité directamente por el mercado. Y si tú eras directamente explotado por el mercado. Es el mercado el que establece esos paramétros. Y ese paramétro es el de la rentabilidad más elevada. Es la rentabilidad más elevada la que fija el precio. Y eso es gracias a un plan de tecnología. Gracias a un plan de tecnología. Y entonces, los que no pueden permitirse la misma tecnología. Deben compensar su inferioridad económica. Con una auto-exploitación salvaje. O con una explotación salvaje de otros. Es lo que notoriamente ocurre en África. Es así. Por ejemplo, 50 niños pakistaníes que tejen camisas. Producen lo mismo que una fábrica en otra parte. Y dan quizás las mismas ganancias que una fábrica. Gracias a la explotación de esos niños. Pero, obviamente, todo esto no tiene nada de natural. En una sociedad no capitalista. O que los objetos son apreciados por su utilidad o belleza. O contrario, la producción local, la autoproducción de pequeñas unidades puede jugar un rol central. La autoproducción o la producción local de pequeñas unidades puede jugar un rol central. Quiero hacer cuatro preguntas sobre el capital que lo leí hace más de 20 años con cuidado. Además de otros libros de más jóvenes y, bueno, antes de la adolescencia. Primero, te quiero preguntar en síntesis sobre, que me pinte de nuevo, lo que es el capital trabajo, lo que es el capital abstracto, lo que es el capital abstracto, lo que se conoció como capitalismo de Estado, el Estado como la Unión Soviética, la China Popular, etc. Y, por último, si se puede hablar de la futbolía del capital trabajo. Bien, vamos a comenzar con la última pregunta. La sobrevalor, como Marx l'a demostrado, le deriva que del sur-trabajo del obrero. El obrero es pagado por el valor de su fuerza de trabajo. Y, por último, como toda mercancía, ese trabajo es pagado por lo que cuesta su producción. Entonces, lo que es necesario para el obrero para vivir. Es decir, lo que necesita el obrero para vivir. El obrero está en una situación de debilidad y, por tanto, debe vender su fuerza de trabajo a cualquier precio. Porque no posee los medios de producción. Y, por tanto, debe aceptar trabajos más largos de lo que es necesario para reconstituir el valor de su salario. Y, por tanto, ese trabajo que él hace de más es el plus-trabajo del cual el capitalista se apropria gratuitamente. Y, por tanto, ese es la sur-valor. Y eso da como resultado el plus-valor. La reflexión marxista posterior a Marx concentró su atención ampliamente en el plus-valor. Olvidando el hecho de que el plus-valor no es más que el plus-valor no puede existir, sino como una consecuencia de la producción del valor. El plus-valor es una forma de explotación. Pero la explotación no es una invención capitalista. La forma de explotación, incluso salvaje, ha existido en otras sociedades. Pero solo en el capitalismo el trabajo crea un valor. Y que es solamente en el capitalismo el que es el que cree el plus-valor a través de un intercambio. porque el obrero no es la propiedad del capitalista como ocurre en otras sociedades. Entonces, si respondo a la primera pregunta, ¿qué es el trabajo de valor? Pregunta si ya responde a la primera pregunta. ¿Dónde caben aquí las decisiones de las personas que, en el fondo, deciden seguir con este sistema? Pareciera ser como un análisis muy estructural, dejando al sujeto como de lado en este sentido, porque yo considero que si hay decisiones de parte de burgueses, con nombre y apellido, que les conviene y que insisten en seguir con este modo de producción. Entonces, desde esa perspectiva del análisis, igual se puede desprendir una idea un poco estructural. ¿Dónde queda el sujeto en esto? Y las decisiones. Esa es mi pregunta. En la perspectiva capitalista tradicional se pertenecía a una clase. Entonces, suponía que la clase proletaria, sobre todo proletaria, tenía todo el interés de salir del sistema, y de ir en contra del sistema. Y, sin embargo, la práctica nunca coincidió con la teoría. Raramente, dicen. Raramente. Y, precisamente, porque, persiguiendo sus intereses, los obreros, en general, trouvían que los obreros creían que estaban favoreciendo sus intereses y aceptando un compromiso con los capitalistas. Más bien que ir yendo en contra de una guerra total contra el capitalismo. La crítica de valor y la lucha de clase son excluyentes, son complementarias, o son dos momentos de una misma crítica al capitalismo. Hay que distinguir diferentes niveles de lectura. Evidentemente, la lucha de clase siempre ha existido. Como una forma particular de antagonismo social. Si la crítica del valor critica el concepto de lucha de clase, no es de una perspectiva de conciliación social. Pero, al contrario, es para afirmar que la lucha de clase ha sido inmanente. El término de lucha de clase es parte de las clases capitalistas. Las clases son grupos sociales formados por el capitalismo. El proletariado no tiene nada natural. La existencia del proletariado es una degeneración del ser humano. Producido por el desarrollo capitalista. En el que el ser humano está definido por el trabajo que ejecuta. Y, entonces, hay que tener una mirada crítica hacia la lucha de clase histórica. Sin negar los efectos positivos que dieron en lo inmediato. Entonces, hay que ver que los conflictos sociales creados por la descomposición del capitalismo no son más legibles a partir del viejo término de la lucha de clase. No, nadie hoy día afirmaría que los obreros de las fábricas van a operar una revolución. Entonces, después, hemos intentado diseñar muchos nuevos proletarios. Cuando eso era posible, hemos intentado diseñar distintas formas de lucha proletaria. Ya sean los campesinos o los trabajadores informales o los inmigrantes o los inmigrantes. ¿Plantean las dos? ¿Qué hacen? En poco tiempo, sí. Sí, corto. Es que, durante todo este rato, se habló harto sobre la supuesta crisis del capitalismo. Y, bueno, en la práctica uno no ve que sea así. Digamos, es crisis para la gente normal del mundo, quizás, que sufre las consecuencias. Pero los grandes capitalistas que sostienen el sistema no creo que estén en ningún tipo de crisis. Bajo esa perspectiva, ¿cuál es su opinión de la organización política y las acciones individuales dentro del contexto, digamos, normal? Tiene que ver con lo que dice el compañero. Yo quisiera saber cuáles son los espacios de resistencia que él vislumbra. ¿Será, por ejemplo, tu espacio de resistencia en grupos indígenas o dentro de la ciudad? ¿Cuáles son los que él podría reconocer? No, 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 no. Yo voy a intentar responder realmente. El hecho de que haya capitalistas que todavía tienen grandes ganancias no contradice la análisis de la crisis general del sistema. No contradice la análisis según la que hay una crisis general del sistema. D'abord, porque un gato, toujours más pequeño, porque una torta cada vez más pequeña puede también ser decoupada en un morceo más grande en un momento de reducir. Puede todavía caldirse en un número mayor, un número menor de pedazos más grande, un número menor de pedazos más grande que llega con la fusion continuación entre grandes empresas. En plus, una gran parte, como ya lo expliqué, una gran parte de los beneficios hoy en día se obtienen con el retorno al crédito, es decir, con la ficción. Buena parte de las ganancias actualmente se producen por el crédito, es decir, por el capital ficticio. La pregunta es, ¿qué práctica humana nos puede hacer salir? Por un lado, se puede pensar que toda forma de vida social precapitalista tiene una fuerza que pueda ayudar. Y, justamente, el interés también del indígenismo puede ser exactamente en la revitalización de ciertas tradiciones. El interés que tiene el indígenismo está justamente en esta revitalización de ciertas tradiciones. Notamente la propiedad colectiva de la tierra, un cierto espíritu colectivo, sobre todo la propiedad colectiva de la tierra o un cierto espíritu colectivo, a condición de no caer en una simple affirmación identitaria. Malgré todas sus limitaciones, es evidente que el zapatismo continúa a ser una experiencia importante en este domingo. Desde todas sus limitaciones, el zapatismo, evidentemente, sigue siendo una experiencia importante en este ámbito. que intenta recuperar los elementos positivos de una tradición precapitalista con los aportes de la sociedad moderna. Después, evidentemente, esto puede ser practicado por comunidades pequeñas en el campo. Si podemos aplicar estas experiencias a grandes villas, es una de las preguntas más urgentes actualmente. Es evidente que en las villas donde hay millones de personas en ciudades con millones de personas que en general han perdido toda tradición colectiva que vaya más allá del núcleo familiar. Esta es la verdadera pregunta hoy en día para la emancipación. Pero yo no tengo recetas para dar. Desconfíen de lo que dice tener la receta. No, aquí hay que hacer como el filósofo Pascal. Y, como el filósofo Pascal, vale la pena intentarlo de todos modos. Porque si se tiene éxito, se ha ganado todo. Y, si se pierde, por lo menos intento. Bueno, se tiene que ir a usted. Gracias por la asistencia. Gracias a él por la disposición. Y hay que seguir con todos los espacios. Gracias.